¿Cómo andas? Te queríamos recordar que hoy a las 8 de la noche estamos con Vivo GH como todos los domingos por nuestro canal de YouTube, SIG Gear Haven y GH Systems. Estamos respondiendo tus preguntas en vivo. Hablamos de un montón de temas interesantes sobre instrumentos musicales, audio profesional, grabación y cosas relacionadas a la industria de la música. ¿No tenés ganas de esperar hasta las 8 de la noche porque es un día horrible? No te hagas problema. Acá en la descripción del video te dejamos el link de nuestro último video donde te explicamos mi forma favorita de grabar. Así todos los equipos que uso, cómo es la cadena de audio, etcétera, etcétera, para que te informes y a ver si te sirve la utilices para grabar. Así que nos vemos muy pronto hoy, más tarde, 20 horas en Vivo GH y mientras tanto mira nuestro último video. Chau, chau.